De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez Por tu forma de ser, por tus ojos de miel, o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú, estás sufriendo Quiero regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Eres un sueño bello Eres mi alegría, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Vivir así, vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Vivir así, vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué haría yo